Hola gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tutoriales js bueno gente el día de hoy les voy a traer un vídeo muy importante 100% práctico para ustedes espero que le disfruten ya que hay mucha gente que no alcanza el dinero bueno pues hoy vamos a hablar de nsk doble en este caso gente yo tengo un teléfono que es un samsung pero en marca china es decir en homologado que vamos a hacer gente en este teléfono vamos a bloquear el email con la herramienta de nsk doble ahora tenemos con la que tenemos acá entonces me dio encender este teléfono parece todo real este es un s20 ultra 5g pero qué pasa gente que este teléfono es un teléfono chino más claro es un teléfono corriente que pasa normal va a encender ahí cuando usted cuando enciende puede mostrarse que no es un teléfono original entonces pero si prende con samsung como ustedes pueden verlo vamos a esperar a que encienda y agente entonces como ustedes pueden ver es todo un real este equipo pero el problema es que es un equipo básico decir chino no bien como como identificar gente ojo es muy importante ustedes pueden mostrarse acá en los programitas que tiene este samsung no son originales gente estos programas que tienen este dispositivo no son originales la cual es un teléfono homologado pero pues si ustedes a veces no les alcanza el dinero pueden comprarlo ya entonces vamos hoy día enseñarles como desbloquear la línea como reparar el email en este caso vamos a mostrar cuantos emails tiene en este caso podemos ver que tienen tan solo un email bueno gente ahora nos vamos atrás vamos a ir a ajustes en muchos casos en muchos teléfonos información del teléfono vamos a presionar donde dice el número de copilación en este caso que no lo tenemos acá vamos a presionar varias veces y vamos a salir hacia atrás gente esto es una forma rápida para que ustedes puedan sustentar a veces porque no hay para comprar una caja para poder desbloquear estos equipos ahora le vamos a opción desarrollo activamos o en lo presionamos habilitamos y depuración usb bueno gente una vez estando ahí pues vamos a apagar el dispositivo listo ahora vamos a ir a nuestra computadora y vamos a yo lo voy a subir para que lo puedan descargar desde mi blog lo que es la nc doble crack 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 ojo un dato muy importante antes de instalar la nc doble crack gente hay que deshabilitar cualquier antivirus que tengamos o protección a tiempo real de windows o también deshabilitar lo que es windows defender porque caso contrario pues la nc doble en este caso se eliminaría porque es como un virus una vez ya teniendo acá el archivo descargado pues vamos a extraerlo en una carpeta mostrar acá en ese cat doble vamos a dar así de todo y en este caso vamos a buscar dónde está la carpeta de nc doble vamos a carpetas acá lo tenemos haciendo una vez que lo tenemos acá pues vamos a abrirlo se va a abrir una ventana algo así lo vamos a tener en ese cat doble crack acá lo que vamos a hacer gente es ejecutar como administrador o abrir como ustedes lo puedan dar vamos entonces a abrir lo vamos a ver a que sí y vamos a esperar un momentico que se nos abra entonces la aplicación bien gente como ustedes pueden ver ya se nos ha abierto obvio esta opción solamente está para mtk vamos a dar donde dice mtk estar vamos a esperar entonces que cargue ahí está muy bien ahora acá puedes minimizar puedes minimizar esta carpeta puedo encerrar esto pero no hay que encerrar esto que el de acá ni el de acá acá ya esto se abriría entonces en ese cat doble como les estaba mostrando acá hay varias opciones tenemos la opción de e-clocking que es liberar ojo está en ese canal es para cualquier teléfono de mtk gente lo va a pasar la línea de modo apagado tenemos un club que es liberar tenemos el servicio de frp también para algunos teléfono que tienen también lo va a desbloquear es decir la cuenta de google y tener una opción de email nosotros nosotros como queremos hacer el proceso de email lo vamos a dar en email útiles gente acá en este canal es como otros programas que tú colocas y te te va a parar en el número 15 en este caso tienes que contar tus dígitos de tu email entonces voy a colocar un número por ejemplo de 15 dígitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 14 15 ya listo ya tenemos el email 1 en este caso como vimos que tenía un solo email y lo vamos a dar en repartir email una vez que estamos ahí con el teléfono apagado vamos a conectar el cable usb como ustedes pueden ver sería un proceso sonó que desconectó el dispositivo y vamos a esperar que continúe con el proceso y listo eso sería todo para reparar lo que es el email de cualquier samsung homologado o huawei homologado que tenga el sistema operativo chino en este caso como muchas personas lo llamamos este teléfono gente no es original no se vayan a confundir es un teléfono homologado en procesador mtk ojo la ns k doble también sirve para infinidad de teléfonos mtk cantidad de teléfonos gente desbloquea esta ns k doble yo ya lo tengo mucho tiempo y me ha dado bastante dinero y este vídeo pues va dedicado para gente que a veces no lo tiene el dinero justo para comprar las cajas que se necesita este es un crack pero es muy importante sirve como les dije antes de instalar hay que nosotros gente lo que es desbloquear el antivirus deshabilitar para que no se nos dé ningún tipo de problema ahora vamos a ver si nos ha cambiado el email vamos ahí entonces gente vamos a nuestro de disco numeral 06 numeral tenemos el mismo email que tenemos en el ns k doble exacto verdad entonces este vídeo es 100% práctico comprobado para todos los celulares chinos con procesador mtk bueno gente espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal y darle un buen like ya que les va a ayudar bastante cualquier duda déjenlo en los comentarios no olviden de visitar también mi blog y mi página de facebook tutoriales js nos vemos en un próximo vídeo